¡Bienvenidos! Este es el resumen de la jornada número 18 para Wicom Wanderers, quienes en casa recibían al Coventry City. Los visitantes proponían el ataque con jugadas a gol como esta oportunidad que genera Callum Herr. Da asistencia para Liam Kelly, que intenta el tiro, pero cerquitita. No pasó nada. Ahora vendría un despeje de Ben Wilson. El balón por aire lo pelean Joshi Walker. Este lo intenta despejar Pattinson, pero vean lo que sucede. Es Liam Kelly quien se anticipa, controla y hace el cañonazo que termina en las redes de Ryan Alsop. Sí, termina en gol para los visitantes y así es como lo festeja el capitán del Coventry al minuto 34. Antes de finalizar el primer tiempo, llega este tiro libre. Remate de Leo Ostigart y es nuevamente Liam Kelly quien de cabeza anota su doblete de la tarde. En el segundo tiempo, Wicom Wanderers salió con todo el ataque para igualar el marcador. Es el centro de JJ. A Kim Fengua sirve de pechito para David Wheeler y ¿qué pasó ahí? El silbante lo vio. Esto es un penal para los Chair Boys. El encargado de tirar desde los 11 pasos es Joe Jacobson, quien hace el tiro y anota de manera correcta. Pero vean esta acción. El portero merecía tarjeta roja, pero se llevó la amarilla. Con el gol a favor llegaba la inspiración para más. Vean este balón que puntea David Wheeler. Lo controla Fred. Intenta el tiro, pero la mandó a volar. Todos en Adams Park Stadium se lo lamentaban. ¿Y qué sucede ahora? Es Joe Jacobson quien pierde el balón y Gustavo Hamer ve adelantado a Ryan Alsop. Hace el tiro, pero pasó muy cerca. Un susto para el Wicom Wanderers. En los últimos minutos, Josh logra una volea impresionante. El portero rechaza y Scott Casket anota el gol del empate, pero el abanderado marca un dudoso fuera de lugar. Nadie lo podía creer. Una derrota que duele, pero en cualquier momento regresan las alegrías. Este es el pequeño gran club del mundo. ¡Vamos Wicom!